¿Qué es lo que hemos hecho de especial es seguir aumentando la dotación en efectivos, sobre todo humanos, en tiempo de contratación? Sé que para los contratados sigue siendo insuficiente, pero estamos haciendo un esfuerzo enorme. Hemos duplicado prácticamente a lo largo de la legislatura la dotación presupuestaria para las cuadrillas forestales. Los recursos humanos, igual que decía el delegado territorial en su ámbito, en todos los ámbitos, es la clave. Seguimos apostando por la reacción rápida que hace que hasta el momento, y así espero que suceda, los incendios que tenemos se queden en conatos. Entonces, lo que hacemos de especial es seguir incrementando la dotación, sobre todo en recursos humanos, en tiempo de contratación, porque esa es la clave.